Una pregunta, cuando hicieron ustedes el llamado, estamos aquí en el bloque 36 de Terraza, cuando hicieron el llamado a la radio para hablar de esta problemática esta misma semana, ¿verdad? Sí, me traigo toda la semana. Ok, cuéntame, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Marcio de Jiménez. Ok, Marcio, y cuéntame qué pasó después de que nos apersonamos acá, que ha pasado hasta el día de hoy, jueves 29 de septiembre. Bueno, el día de hoy, si contamos con su presencia, en el bloque, donde vino con un ingeniero también, nos tomaron una foto, vieron la situación del edificio y hicieron el llamado al señor Silvera, con medio de la alcaldía, y entonces ellos atendieron el llamado, ayer llegaron, estuvieron aquí, hicieron la inspección correspondiente en los lugares, se comprometieron con nosotros, nos dieron la palabra, después de enviar a otras personas, hacer también otra inspección, directamente a las partes más afectadas, y entonces, bueno, que ellos nos dieran la respuesta, no solamente en lo que es en el futuro, sino en otras áreas que también están siendo afectadas, en lo social también. Bueno, y le queremos dar las gracias, no solamente yo, sino a toda la comunidad entera, al alcalde, por su propia respuesta, pues, aunque todavía no se ha comenzado la obra, pero por lo menos hay una esperanza, es que ya hay algo, ya estamos viendo personas, ya hay videos, ya hay cosas, ya hay, ya hay, o no nos están dando una esperanza, pues, hay una, una, una promesa de algo, y pienso que, bueno, sí, estamos en la espera, a partir del lunes, ellos nos prometieron que vendrían, o sea, a limpiar, a limpiar la parte de la, de la zanja, que van colapsadas totalmente, y hacer la inspección, de sacar, de carros que tenemos acá, y no la inspección, pues, porque realmente hay mucho, también moquitos, y, bueno, una limpieza, que es la parte de salud. Ok, vienen a evaluar, posteriormente ya han evaluado, ya la semana que viene empezarían los trabajos ya en, en, en cuestiones, o sea, en temas concretos. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, pronto colaboración. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía.